Fue entonces cuando Rolpa Dori Rinpoche partió para realizar una gira que le llevó a visitar a sus devotos en toda la zona de Yekundo y yo me quedé a cargo del seminario como su Kenpo. Aún me sentía con poca experiencia al lado de Kenpo Sanden y los Kyorpons que habían dedicado muchos más años que yo a sus estudios. No obstante, mi secretario y los discípulos de más edad de mi predecesor estaban satisfechos y yo intuía que estaba siguiendo las huellas del décimo Trumpa Tulku. Al sentarme en el trono de Kenpo Gansar sentía una honda impresión de todo lo que él nos había dado. Era entonces cuando más sentía la necesidad de su presencia y de su amplio y profundo conocimiento del Dharma. Las necesidades de la gente del lugar a menudo requerían mi presencia para conferir enseñanzas o ayudar al enfermo y al moribundo. Puesto que esto significaba salir del monasterio a cualquier hora del día y esto era algo que sucedía casi a diario, comprendí que necesitaba un Kenpo asistente que pudiera dedicar más atención individual a los estudiantes. Y nos pusimos de acuerdo en pedir a Kenpo Sanden que se dedicara a ello. También se encargó de la mayor parte de las conferencias. La hermana del décimo Trumpa Tulku, que se encargaba de la vaquería de Tutsitil, había muerto y mi madre tomó su puesto. Esto la hizo muy feliz, puesto que amaba a los animales, aunque también suponía preocuparse por los pastores y arreglar sus pagas. Después de un tiempo, vio que todo eso era excesivo, trabajo para ella y de forma gradual pasó el trabajo a un asistente. Cuando vivía en mi propia residencia, fuera del monasterio, podía estar conmigo y prepararme la comida. Esto era algo muy agradable para los dos. En primavera recibí una invitación para dar unas conferencias en la provincia de Chando, que lindaba con la nuestra, y distaba unos tres días de viaje desde Surman. Mucha de la gente de allí estaba ansiosa para conocer algo más de las enseñanzas de Kenpo Gansha Rinpoche. Después de estar allí una semana, llegó un mensajero de nuestro monasterio con las nuevas que Rolpadorje había enfermado. Inmediatamente después llegó un segundo mensajero para decir que estaba muriéndose. Inmediatamente volví a Tutsitil, viajando día y noche sin detenernos. Mis monjes me esperaban, y unos cuarenta de nosotros nos dirigimos al lugar donde había muerto. De hecho, desde el inicio de su gira, Rolpadorje no se encontraba bien. Finalmente, contrajo un resfriado muy fuerte. Aceptó que esta sería su última enfermedad, y escogió ser conducido a su poblado cerca del monasterio Shakya de Talum. Cuando su abad de Sun Rinpoche se enteró de donde estaba, lo hizo traer al mismo Talum, en donde murió una semana más tarde. De Sun Rinpoche, que continúa vivo en América, es un hombre muy bondadoso y erudito. Fue discípulo de Ga Gawang Lekpa, maestro y místico de la escuela Shakya, y también del décimo Trumpa Tulku. Cuando Rolpadorje estaba muriendo, permaneció a su lado hasta el final, preguntándole cómo quería que sus deseos fueran satisfechos, y sabía algo que se pudiera hacer para extender la duración de su vida. Rolpadorje replicó que su trabajo había terminado, y sus obligaciones también. Por algunos días, dio la sensación que se recuperaba. Una mañana pareció que ya se encontraba bien, pues incluso pudo andar. Pidió al abad que tomara su testamento, diciendo que deseaba renacer en Tsa, donde nació Milarepa. El abad le preguntó quiénes serían sus futuros padres, a lo que respondió que esto lo dejaría que lo descubriera Kyalgwa Karmapa. A Dessun Rinpoche le costó trabajo contar estas nuevas a sus monjes, puesto que todos esperaban su recuperación. Sin embargo, los monjes mayores del grupo debían saberlo. Muy pronto, a la mañana siguiente, Rolpadorje tiró su cobertura y se sentó en la posición bahra. Pidió a sus monjes que leyeran su manual de devociones cotidianas. Al terminar, sintió dificultad para respirar, y cuando intentaron ayudarle para levantarse, dijo, No necesitáis ayudarme, puedo cuidar de mí mismo. En este momento, cesaron sus deseos terrenales. Cuando nuestro grupo llegó a Taglun al día siguiente de su muerte, celebramos de inmediato un corto ritual. Dí una charla sobre todo lo que él había hecho por nosotros, su gran bondad y lo mucho que nos había dado, terminando con una meditación. Al quinto día después de su muerte, hicimos los preparativos para incinerar su cuerpo en Taglun, pues había sido su expreso deseo de que debía hacerse allí donde muriese. Existía una norma según la cual el monje que encendiera la pila funeraria no hubiese recibido enseñanzas del fallecido. No fue difícil encontrar la persona adecuada, pero finalmente se escogió a un novicio que servía en la cocina. Llevamos las cenizas con nosotros a Surman, y durante el viaje tuvimos que detenernos muchas veces para satisfacer a muchos devotos que con lágrimas en los ojos querían rendir homenaje a su memoria. Nuestro viaje de regreso nos llevó a través de Hyekung-do, donde recibimos más noticias de los comunistas. Durante todo el mes anterior, los oficiales chinos, incluyendo el gobernador, habían dedicado dos horas cada mañana para barrer y recoger la suciedad, basura e incluso excrementos humanos de las calles. Se consideraba que era un buen ejercicio físico, además de un ejemplo para los tibetanos. Yo mismo me encontré al gobernador con la pala en las manos, limpiando la ladera del río que la gente había empleado como letrina. Después de saludarnos, nuestro grupo se detuvo delante del ayuntamiento en donde se encontraba una guardia. Y cuando los oficiales se marcharon, uno de los guardias que estaba cerca de donde yo me encontraba, se volvió y me dijo, Por favor, deme sus bendiciones y una cuerda protectora. Le pregunté si realmente sentía lo que me pedía. Sí, me contestó. He estado con los chinos desde que entraron en el Tíbet, pero cada vez tengo más fe en el budismo. Me conmovió. El joven no tendría menos de 20 años. De vuelta a Surman, celebramos los servicios de Requiem por Rolpa Dorje, durante lo cual tuve muchas charlas inolvidables con Garguan Rinpoche y mis monjes, mientras planeábamos distintas mejoras para nuestros monasterios. No podía suponer que este sería la última vez que estaríamos todos juntos en Ducitil. Los monjes de Quiere, un pequeño monasterio bajo el control del rey de Lattoc, me envió una súplica para oficiar en el entronamiento de mi joven hermano Tamcho Tempel, la encarnación de su abad. Al salir de Ducitil estalló una tormenta y menos gente de la normal vino a despedirse. Sin embargo, mi madre estaba entre quienes vinieron. Me sentí afligido por dejar mi monasterio, casi como si tuviera una premonición de que nunca más volvería. La ceremonia en Quiere fue muy hermosa, después de lo cual los laicos de los alrededores me solicitaron que diera unas conferencias y que oficiara en ciertos ritos. A causa de ello, viajé visitando otros monasterios y aldeas dando charlas, principalmente en el método que nos había enseñado Kempo Tansar. Pasamos cerca de varias montañas sagradas y pude meditar en sus cuevas. Mientras viajaba, se me pidió que organizara retiros para mucha de la gente del distrito. Estos tuvieron una duración de 16 días o más, durante los cuales ayunamos, cantamos y realizamos devociones religiosas. El ayuno fue severo. En el primer día no se permitía ningún alimento después de mediodía. Y solo se podía hablar durante un corto periodo de descanso. Al día siguiente no podíamos comer ni beber, y a excepción de los cánticos, se mantenía un silencio absoluto. Esta secuencia de dos días continuaba por toda la duración del retiro. Los que asistieron eran laicos que mantenían estrictamente los ocho preceptos durante todo el periodo. Los ocho preceptos son No matar, no coger aquello que no ha sido dado, no mentir, abstenerse de la relación sexual ilícita y de licores intoxicantes, no comer después del mediodía, no lucir adornos o utilizar perfumes, y no dormir en una cama alta. Evidentemente, no matar, no robar o mentir, abstenerse de un contacto sexual erróneo, debe ser la norma de vida de todos los budistas. No obstante, si la gente no puede mantener esta disciplina completamente, hay una forma más simple de tomar estos votos, que es el hacer el voto de evitar uno u otro de estos votos durante un periodo de tiempo decidido de antemano, y tratar de hacer un esfuerzo para mantener los otros tanto como se pueda. Al estar en las inmediaciones, aproveché la oportunidad de visitar al rey de Latoc. Me encontré con que los ministros estaban ansiosos del entronamiento del joven hijo del rey y querían que yo oficiara en la ceremonia. A veces, el estado mental del rey actual le volvía incapaz de llevar la responsabilidad del gobierno. De aquí su deseo de abdicar en favor de su hijo. Su infancia había sido difícil. Siendo el más joven de cuatro hermanos, fue educado en un monasterio, pues era la reencarnación de un lama. Sin embargo, sus tres hermanos murieron jóvenes y para asegurar la sucesión, había sido apartado del monasterio y desposado con la viuda de su hermano. Este cambio repentino de la austeridad del adiestramiento monacal a los placeres de palacio habían trastornado su actitud hacia la vida. Este es un ejemplo de lo que muy a menudo sucedió en el Tíbet entre lamas reencarnados que por alguna razón abandonaban su vocación. Algunos morían de repente, mientras que otros daban la sensación de perder el propósito de sus vidas y perdían la cabeza o cambiaban completamente de personalidad. La ceremonia del entronamiento del joven rey fue algo mayormente secular y como espectáculo fue impresionante. Los participantes vestían extraños vestidos tradicionales que databan de la época anterior al budismo. El abuelo del joven rey fue un devoto discípulo del décimo trumpa tulku y era un hombre muy erudito y espiritual. Construyó varios centros de meditación y enseñanza pero lo que en su día lo hizo muy famoso era el hecho de que había coleccionado una gran biblioteca e instalado una imprenta. Sus tres hijos mayores habían empezado antes de sus muertes la construcción de un monasterio en las inmediaciones para la escuela Karma Kagyu que continuaba construyéndose cuando yo estuve ahí. Cuando me disponía a partir de Latong recibí una invitación de Kaltrun Rinpoche el abad supremo del monasterio Kampargar cerca de Latok era el cabeza de la escuela Drupakagyu que poseía más de 200 monasterios en el Tíbet oriental. Simultáneamente fui invitado a visitar los monasterios de Drolma, Lakan y Jag ambos al sudoeste de la provincia de Chamdo. Estos monasterios habían enviado sendos mensajeros a Surman por lo cual recibí los mensajes con retraso. Llegaron el día en que estábamos haciendo el retiro en silencio y esto me dio poco tiempo para considerar lo que debía hacer. En estas ocasiones se emplea un sistema de adivinación llamado Takpa se sostiene un rosario en la mano y después de meditar y recitar un mantra se dividen las cuentas al azar. Bajo el poder de una meditación y del mantra particular y según el número y la conjunción de las porciones que han resultado en el rosario se obtiene una indicación. Seguí este método y el resultado fue que debía visitar Drolma Lakkang. Sabía que en estos tiempos difíciles necesitaban instrucciones religiosas y estaba ansioso de ver a mis viejos amigos que con tanta insistencia me habían rogado que fuera a visitarlos. Mandé un mensajero a Surman para darle nuevas de mis planes. Tenía intención de regresar a Ducitil para los preparativos de mi viaje pero al día siguiente llegó un mensajero con las noticias de que varios oficiales chinos habían llegado a Surman y querían contar toda la congregación pues no creían lo que les habíamos dicho. Decían que se me había escondido a propósito y esto les hacía dudar. El oficial insistían que debía regresar pues no querían que Surman fuera la causa de disturbios de la zona. Era evidente que los comunistas estaban preparándose para imponer más restricciones y obligar a Surman a hacer más concesiones. Los monjes sospechaban incluso que lo que pretendían era restarme. Hablé del asunto con mis monjes que estaban en un estado de pánico y a pesar de estar dispuestos a dar sus sugerencias no querían responsabilizarse de ningún plan. La decisión final estaba totalmente en mis manos. Entonces otro mensajero nos trajo noticias desde Surman según las cuales los comunistas habían dejado de insistir en mi inmediato regreso y aparentemente no tenían intención de organizar su sistema de trabajos colectivos para otro año. A pesar de todo la situación parecía acercarse al momento de evacuar Surman y refugiarse en el Tíbet central. Necesitando tiempo para meditar antes de llegar a una decisión me fui por dos semanas a una cueva cerca de Kire con Lama Genshun discípulo del décimo Trungpa Tulku que vino a Dutsitil cuando tenía siete años. De noche dormíamos dentro de la cueva que tenía una profundidad de cerca de diez metros y durante el día permanecíamos sentados en la entrada donde se encontraba una pequeña plataforma. En su borde el precipicio caía hasta el valle a nuestros pies. Entre los arrobamientos de la meditación hablábamos contemplando el paisaje y a pesar de los muchos presagios ansiosos este fue para los dos un periodo de una extraña felicidad. Hablamos de los pensamientos que nos habían venido en meditación y compartimos recuerdos de algunos de los acontecimientos de nuestras vidas y de los encuentros con nuestros respetivos gurús. Tuve dos sueños bastante preocupantes. En el primero me encontraba de pie en una colina sobre Dutsitil que permanecía oculto en una nube de humo de color gris oscuro a excepción del serto dorado del tejado. En el otro vi a comunistas con su uniforme militar realizando un rito budista en nuestra asamblea de congregaciones principal. a pesar de todo decidí que aún quedaba tiempo para visitar Drol Malacan y regresar a mi monasterio antes de que fuese demasiado tarde. Así pues mandé buscar el transporte necesario y provisiones para el planeado viaje. Nuestro tesorero en funciones Yonteng lo trajo todo dos semanas después y me dijo que los comunistas habían abandonado Surman pero que en la provincia vecina de Dergue occidental habían saqueado y destruido muchos monasterios. Añadió que muchos refugiados tomarían nuestra ruta. El secretario de Quiere quería venir con nosotros a Drol Malacan pero pensé que debía permanecer a cargo del monasterio de mi joven hermano por si acaso fuera necesario abandonarlo. Salimos en un día auspicioso Siguiendo la costumbre los monjes de Quiere nos escoltaron los primeros kilómetros y entre los muchos que vinieron a despedirse estaban muchos laicos Todos nos sentimos muy emocionados Mi hermano pequeño estaba particularmente triste a pesar de que trató de aguantarse las lágrimas La ceremonia correcta de la despedida supone que la escolta permanece en un grupo mientras que su líder agita en su mano una cata blanca haciendo movimientos circulares y de un gran silbido que va disminuyendo de intensidad A continuación todo el grupo hace lo mismo esto quiere decir vuelve otra vez El grupo que parte conduce formando círculos en una sola fila y lo repite tres veces El lector recordará que antes de dejar Lattoc había recibido una invitación del monasterio de Campagar además de la invitación del Drolma Lacan Aquel se encuentra ahora en nuestra ruta y pudimos hacerle una visita muy breve Estaba muy contento de volver a estar con Cantrul Rinpoche pues nos conocimos cuatro años atrás en el monasterio de Chense Rinpoche Me recibieron calurosamente con músicos en las terrazas del tejado El monasterio fue fundado en el siglo XIII y era uno de los principales con 300 monjes Todos los abades supremos eran conocidos como grandes eruditos y maestros Uno en particular había sido un famoso poeta y sus comentarios en el arte de la poesía conocidos como Candrel eran estudiados en todas las escuelas tibetanas La reencarnación actual la octava es un erudito y artista de la nueva escuela Mendri Me encontré con que estaba diseñando y construyendo un seminario más grande Todas las pinturas imágenes y decoraciones habían sido diseñadas por él mismo Estaba haciendo en una escala mucho mayor lo que yo había hecho en Ducitil y teníamos muchos intereses en común Tanto él como su padre eran famosos por la manera excéntrica que tenían de tratar a sus subordinados Por ejemplo cuando se construía una sala no daban ninguna indicación de cuál sería la siguiente etapa del trabajo Así pues los constructores nunca trabajaban con un plan previamente planeado sino de momento a momento a medida que iban recibiendo las instrucciones Cuando salían de viaje no decían al grupo a dónde se dirigían o el tiempo que tardarían La vida a su lado nunca era aburrida Deseando tener alguna referencia de su futuro Cantrol Rinpoche quería que me uniera en una forma avanzada de adivinación llamada Prasena que requiere varios días de preparación para lo cual dejamos el monasterio para dirigirnos a un centro de retiro vecino en donde instalamos nuestra tienda en un círculo de matorrales de nebro y sauces Cantrol Rinpoche no dijo a sus monjes por qué se iba de retiro y esto fue considerado algo muy extraño Después de una meditación devocional el Prasena indicaba que debía dejar su monasterio pero que su destino final debía ser la India y no el Tíbet central daba direcciones precisas acerca del tiempo que debía permanecer en el Tíbet las dificultades con que se encontraría y la fecha en que llegaría a la India quiso que le acompañara pero sentí que era esencial que fuera Drol Malakang en donde ya se nos esperaba Al reemprender nuestro viaje nos detuvimos en el monasterio de Yime Rinpoche que se unió a nuestro grupo hizo los arreglos necesarios para que nosotros dos con dos asistentes viajáramos en el camión del correo el resto de los monjes nos seguirían con el equipaje en el compartimento posterior del camión viajaban tres soldados comunistas totalmente armados con rifles y ametralladoras el conductor también tenía un rifle en esta carretera había habido luchas esporádicas con la resistencia con lo cual se consideraba una zona peligrosa mientras ascendíamos por una pista en muy malas condiciones con virajes cerrados a través de varios pasos de montañas tanto nuestro equipaje como nosotros mismos estábamos en manos de los baches que nos hacían saltar a su ritmo tanto que mis dos asistentes se sintieron muy mal cada vez que nos acercábamos a una colina los soldados sentían temor por la guerrilla en una montaña adelantamos a un camión del correo que se había estropeado sus ocupantes tuvieron que pasar la noche en él y nos contaron su terror cuando escucharon disparos en medio de la noche adelantando a nuestros paisanos tibetanos en sus caballos no podíamos hacer otra cosa más que pensar cuánto más cómodos y felices estaban viajando en chando nos alojamos con un oficial tibetano que era el miembro más importante del comité comunista del distrito para mí dormir en una casa china moderna con luz eléctrica fue una nueva experiencia aunque ésta solo se encendiese durante unas cuatro horas cada tarde la familia trató a nuestro grupo con gran hospitalidad el oficial era budista y en su casa había un altar sus hijos habían regresado de China para pasar con ellos las vacaciones del verano tuvimos la impresión de que les habían dicho que no hablaran de su vida colegial obviamente estaban felices de haber vuelto e inmediatamente cambiaron a sus ropas tibetanas y deseaban comida tibetana pensamos que al ser monjes nos ignorarían pero fueron particularmente amigables viniendo para hablar con nosotros e incluso pidiéndonos que les bendijéramos el mejor de todos parecía más ardiente tibetano que los otros al día siguiente di una vuelta por la ciudad y visité la nueva tienda del pueblo comprar algo era más bien un asunto complicado primero hacía falta preguntar si era posible comprar lo que uno deseaba si la respuesta era afirmativa se le entregaba un billete que debía llevarse a otro mostrados para que fuera sellado finalmente debía llevarse a un a otro departamento para pagar al cajero que entregaba la compra realizada soldados armados patrullaban por la ciudad y los tibetanos de los alrededores se encontraban intranquilos intranquilos después de pasar dos noches en Chamdo continuamos nuestro viaje en un jeep puesto a nuestra disposición por nuestro amigo el oficial tibetano tres escolares que estaban pasando sus vacaciones de verano en sus casas después de estudiar en China vinieron con nosotros eran mucho más habladores que los hijos de nuestro anfitrión y nos contaron que no habían sido felices encontraron que las variaciones climáticas de frío o calor eran muy desagradables y la vida en la escuela no era completamente de su agrado mientras pasamos cerca de alguna de la moderna maquinaria que los chinos habían introducido en el tibet esos chicos nos hablaron de lo cansados que estaban de ver tales cosas a pesar de que nuestro grupo estaba interesado en verlas nos detuvimos en Gorkin un pueblo en el área de Tatsatgan a unos 10 kilómetros de Trolma Lakan aquí los escolares se cambiaron el uniforme chino por las ropas tibetanas con gran entusiasmo Jimmy Rinpoche y yo con mis dos asistentes caminamos hasta la casa del jefe de distrito que vivía cerca había estado enfermo y no salió a recibirnos pero si lo hizo su mujer esperaban un gran número de monjes a caballo y viéndonos a cuatro de nosotros y a pie pensó de inmediato que algún desastre se había producido con los chinos se tranquilizó cuando le explicamos que el resto del grupo seguía más despacio a caballo con el equipaje cargado en mulas desde la enfermedad de su marido ella se había encargado de su trabajo como cabeza del distrito y esto le daba mucho trabajo por lo cual me dijo que no podría asistir para recibir más instrucciones de mí a pesar de que lo hubiera deseado nos despedimos y con algunos caballos que nos dejaron nos dirigimos hacia el monasterio era hacia la mitad del verano y el campo estaba en su mejor momento con toda clase de flores pero el día de nuestra llegada el tiempo se volvió frío con tormentas de lluvia y agua nieve el monasterio había preparado un gran recibimiento que se realizó a pesar del mal tiempo a Contulcu abría la procesión sujetando varitas de incienso seguido de músicos y monjes portando estandartes con un monje sujetando una sombrilla andando detrás de mi caballo al llegar pedía con Rinpoche que me encontrara dos mensajeros que pudieran ir hasta el monasterio de Surpu cerca de Lhasa con cartas para Gyalwa Karmapa Yangon Kontrul de Sechen y Dilgo Chense Rinpoche que estaban juntos en mis cartas les daba noticias de las condiciones prevalecientes en el Tíbet oriental y de mi llegada a Dolma Lacan le pedí a Gyalwa Karmapa que me aconsejara como debía actuar debíamos mantener Surman o escapar al Tíbet central quería saber qué tenía que decir en caso de que alguien me pidiese consejo tanto en Drolma Lacan como en otras partes del Tíbet oriental añadí cualquier cosa que me diga será tratada con toda confidencia necesito de su ayuda más que nunca esperaba que las respuestas tardarían unos tres meses a pesar de que rogué a los mensajeros que se dieran la mayor prisa posible durante los diez siguientes días di conferencias e instrucciones públicas y privadas tanto a monjes como a seglares y le pedí a Kuntulku y a algunos de los lamas que continuaran las enseñanzas después de mi partida había tanta gente que quería recibir instrucciones personales que mis monjes tuvieron que mantener el orden y organizar a la gente formando hileras alguna vez los monjes encargados perdieron la paciencia por lo que fueron amonestados por mi parte no tuve respiro y tuve que enseñar incluso durante mis comidas mi tesorero Setar llegó a Drolma Lacan me contó que los monjes en Surman estaban ansiosos con la posibilidad de que fuera a escapar hacia el Tíbet central abandonándolos no obstante a que los comunistas continuaban planeando cambios drásticos no los habían puesto en práctica y los monjes poco a poco dejaban de pensar en sus amenazas ya que todos esperaban que Surman pudiera continuar como antes deseaban mi regreso lo antes posible y esto era lo que él también pensaba también creía que él era responsable de lo que yo fuera a hacer le conté que había escrito a Guialhuacarmapa pidiéndole consejo personalmente yo creía que la amenaza de los comunistas era muy real continuamente recibíamos más noticias de la destrucción de otros monasterios en el Tíbet oriental y debíamos tomarlo como una advertencia en mis charlas en Drol Malakang había enfatizado la importancia de prepararse para grandes cambios en el Tíbet diciendo diciendo que podíamos estar muy cerca de los días en que nuestro mundo como lo habíamos conocido estaba tocando a su fin esto preocupó al tesorero que continuamente trataba de convencerme que todo seguiría como antes mientras permanecimos en Drol Malakang recibimos una invitación de Jacques Tulcu el abad del monasterio de Jacques para visitar el monasterio pidiéndome además que concediese el guancur de la mina tesoro de las enseñanzas preciosas el Rinchen Terzo el mismo que había conferido en Drol Malakang cuando tenía 14 años al aceptar muchos abades y lamas pertenecientes a diferentes escuelas se congregaron en Jacques incluyendo a los monjes de Jacques eran 300 los que estaban preparados para asistir a los ritos de la iniciación las preparaciones se hicieron deprisa y empezamos el guancur con el lama Genshung dando la autorización preliminar el Ka Lung puesto que me esperaban en Surman mi tiempo era limitado así pues para ganar tiempo empezábamos el guancur a las 5 de la mañana y continuábamos hasta ya entrada la noche al comienzo fue un trabajo duro pero pasado un mes me acostumbré a la rutina y cuando mis asistentes se sintieron cansados lo organizamos todo para funcionar en turnos siguiendo este programa concluimos el guancur en 3 meses durante estos meses muchos devotos vinieron a verme trayéndome obsequios mi tesorero mi tesorero se hizo responsable de ellos e intercambió muchos de ellos por caballos jack y corderos para que de vuelta a Surman pudieran ser empleados para autoabastecer el monasterio esto me disgustó sentía que algunos regalos debían distribuirse entre los necesitados y el resto trucarlo por dinero mi tesorero era obstinado creyó que mi intención verdadera pudiera ser escapar sin informar a Surman en cuyo caso el dinero y las posesiones fáciles de llevar serían de más utilidad para mí nuestras relaciones no mejoraron un mes después de haber empezado el guancur oímos el rumor de que un gran grupo de refugiados había llegado a Gorkin y al día siguiente recibí un mensaje confidencial de Cantrol Rinpoche diciéndome que deseaba verme pero no quería que nadie se enterase de ello era sin embargo necesario que se lo dijera Jack Tulcu y a través de él esta información a pesar de ser confidencial se extendió como la pólvora por lo cual cuando interrumpí el guancur para hacer un viaje todos sabían a dónde me dirigía cuando me reuní con Cantrol Rinpoche él había dejado de usar los hábitos de monje y junto con su asistente vestía ropas tibetanas y por vez primera me hice consciente del efecto que se produce en la personalidad de alguien el dejar de vestir según su vocación resultaba notablemente obvio que iba disfrazado me contó que tuvo que dejar su monasterio con la excusa de que iba a realizar un corto peregrinaje había informado de sus intenciones solo a su secretario y a unos pocos de los lamas mayores pertenecientes al consejo monástico por lo cual los treinta monjes que le acompañaban no sabían nada ya habían recorrido una buena distancia cuando les dijo que habían dejado el monasterio para Bin un famoso yogui de nombre Chole que era el cabeza del centro de retiros del monasterio también formaba parte del grupo además de dos jóvenes tulcus en los cuales se habían depositado grandes esperanzas para el futuro sus padres se habían quedado atrás una vez más Cantrol Rinpoche me pidió que me uniera a él para utilizar el prasena y cerciorarse de estar haciendo lo adecuado como resultado obtuvimos la misma respuesta es decir que debía proseguir sin ninguna vacilación sin embargo el cruzar la frontera india podrían surgir dificultades no obstante si se tenía el plan establecido y no se salía de él ni se retrasaba todo iría bien una y otra vez me pidió que fuera con él pero esto era imposible debido al trabajo que ya había emprendido le expliqué mis propias dificultades a lo que contestó que no debía quedarme atrás a causa de otra gente nos despedimos con la esperanza de encontrarnos de nuevo en la India la indicación del prasena resultó ser veraz en cuanto que al tratar de salir del tíbet los chinos le detuvieron pero finalmente se le permitió proseguir con todo su equipaje su grupo fue el único del tíbet oriental que consiguió cruzar con sus equipajes actualmente está en la India como refugiado cuando volví a Jack me encontré con que todo el mundo pensaba que me encuentro con Cantrol Rinpoche mostraba con claridad que yo también estaba planeando marcharme del tíbet me dijeron que si este era el caso deseaban ir conmigo les conté que Cantrol Rinpoche había partido en base a una decisión totalmente personal y a pesar de que me había pedido irme con él yo mismo no sabía lo que tenía que hacer añadí parece ser que pensáis que yo tengo un plan bien definido de marcharme pero esto no es así y no tengo intención de salvarme mientras otros se quedan atrás mi tesorero está sumido en un completo estado de confusión y es muy desgraciado sé perfectamente que él también piensa que a mi edad puedo estar influenciado por un estado de intranquilidad que me haga desear el cambio después de lo cual continuamos con el Wankur algunas semanas después Jimetulku que se alojaba cerca de ahí vino a verme durante nuestro viaje desde Kampagar me había impresionado por su espiritualidad así como por su increíble inteligencia con una capacidad muy grande de verlo todo desde un punto de vista práctico también fue un devoto discípulo de mi predecesor él pensaba que yo tenía que escapar pero un grupo muy grande no lograría pasar inadvertido a los comunistas y también comprendía que si la gente del distrito se enteraba todos ellos debido a su devoción querrían venir conmigo me dijo que un Tulku como yo que había recibido una instrucción espiritual tan profunda tenía la obligación de transmitirla a otros para lo cual debía considerar el escaparme no para salvar mi propia vida sino para salvar las enseñanzas espirituales de las que me había convertido en depositario le pedí que le explicase esto a mi tesorero pero él comprendió que aún no era el momento apropiado mientras continuaba esperando las contestaciones de Gyalwa Karmapa Kiense y Yangon Kontrul proseguimos con el Wankur uno de mis mejores amigos un lama del monasterio de Karma llegó a Jack me invitó de una forma muy poco habitual a visitar un lugar cerca de Karma que estaba situado fuera de los senderos habituales y en donde su propia familia muy influyente podría cuidar de mí expresó su opinión de que los comunistas no tenían la intención de tomar Tíbet de forma permanente pero que en la actualidad era más peligroso permanecer en una zona como Jack que estaba directamente bajo el dominio de Chamdo Surman y los distritos a su alrededor serían mucho más seguros añadió que me estaban esperando en Surman y que no debía pensar solo en mí unos cuantos días después otro de mis amigos de Karma hizo las mismas sugerencias casi con las mismas palabras comprendí enseguida que esto era obra de mi tesorero convencido como estaba de que debía regresar a mi monasterio como que Jack estaba situado en una de las rutas más importantes a Lhasa continuamente pasaban refugiados contaban terribles historias de los avances comunistas con la destrucción a su paso de los monasterios y poblados muchos miembros de sus aldeas habían encontrado la muerte la gente había sido interrogada bajo tortura y acusada de crímenes que no habían cometido los lamas monjes y altos oficiales habían sufrido particularmente este tratamiento los comunistas continuaban su ataque hacia occidente y en su avance ya habían pasado de Chamdo mis monjes empezaban a estar preocupados por la suerte de Surman por otro lado las fuerzas de la resistencia eran muy activas y cada vez más gente se les unía había rumores de que los refugiados que habían llegado ya a Lhasa y en sus alrededores estaban formando su propio movimiento de resistencia pero aún no teníamos noticias auténticas a pesar de todas estas zozobras el número de asistentes al Wancur no disminuyó el deseo de participar parecía que había aumentado especialmente entre los ancianos los jóvenes no obstante a medida que los días iban pasando eran incapaces de concentrarse de forma continuada en las enseñanzas y no era ninguna sorpresa que algunos de los asistentes a los rituales quedara sumido en el sueño se hicieron los arreglos necesarios para que se sentaran cerca de los monjes de más edad quienes se encargarían de despertarlos en caso de adormilarse el monje a cargo de la disciplina el Gecko estaba de servicio todo el tiempo pero su supervisión era muy poco necesaria puesto que el comportamiento de todos fue muy bueno el huancur tuvo lugar en el salón de congregaciones el trono del maestro estaba en el centro con el altar dirigido hacia él pero con un buen espacio entre ellos para que los asistentes pudieran pasar entre medio el altar que tenía casi cuatro metros cuadrados estaba dispuesto en tres niveles en el que los distintos objetos simbólicos estaban dispuestos formando un mandala según las cuatro direcciones del espacio un vaso de agua pura marca el cuadrante del este con una tela en forma de pañuelo de color azul atado a él es el vaso de Apsogya el imperturbable y el agua simboliza la purificación de las hordas del odio la paz que otorga como a los discípulos de Janna una corona con un pañuelo amarillo marca el sur es la corona del Buda Rannasambhava el que ha nacido de una joya simboliza la ecuanimidad y la victoria sobre el egoísmo el Bahra al oeste con un pañuelo rojo atado en él simboliza al Buda Mitabha de luz infinita y significa la discriminación que como resultado trae compasión y la liberación de los deseos la campana en el norte atada con un pañuelo verde es la del Buda Amogasidi simboliza los logros de la acción espiritual y domina cualquier envidia en el centro se colocan una campana y un Bahra unidos con un pañuelo blanco formando una cruz pertenecen al Buda Vairocana el luminoso que representa el seno del Dharma que supera la confusión y la ignorancia cada mandala separadamente está conectado con una iniciación específica los ritos se iban haciendo siguiendo un orden y antes de empezar cada uno de ellos los participantes solicitaban formalmente al maestro que lo realizara cada rito pasaba por cuatro fases las primeras tres corresponden al cuerpo palabra y mente y la cuarta estaba más allá de cualquier símbolo normalmente al final del ritual el Wankur del Dorje Lopon daba al discípulo la autoridad de enseñar consiste en entregarle un tambor una concha un trono y la bandera del Dharma algunos de los Wankurs duraba varios días otros tan solo diez minutos después de conferir uno de los Wankurs largos debía conceder once o doce de los cortos cada uno de ellos suponía unas preparaciones complicadísimas de los objetos en el altar esta esta era la responsabilidad del Chopon con su asistente se necesitaba además un monje anciano para leer el siguiente Wankur un día antes que el de la celebración para así poder instruir al Chopon cómo y cuándo debían colocarse los objetos simbólicos puesto que cada mandala requería una ordenación de los objetos de forma específica en los dos niveles superiores mientras que las ofrendas eran dispuestas en el nivel más bajo cuando se daba el Wankur el Chopon debía traer los objetos del altar al maestro y después devolverlos al altar debía distribuir agua simbolizando la purificación espiritual y granos de cebada como símbolo de ofrecimiento también era su tarea la de mover los incensarios con lo cual permanecía de pie durante todo el día nuestro Chopon en Jack era un hombre viejo y acabó agotado pero no había nadie que pudiera reemplazarlo esta Wankur de la mina tesoro de las enseñanzas preciosas fue largo y complicado muchos de los asistentes querían que explicase en términos más sencillos el significado de las enseñanzas que acababan de recibir la llegada de los comunistas había desmoralizado a todo el mundo todos perdieron su sentido de la seguridad sin embargo su profunda fe en una vida religiosa permanecía inalterable la gente necesitaba el contacto personal deseaban que les explicase por qué se sentían tan preocupados ansiaban recibir más enseñanzas siempre que estuvieran al alcance de su intelecto ya que no se permitía a las mujeres dentro del monasterio preparé una sala especial en donde las familias campesinas pudieran venir a hablar conmigo hice lo posible por ayudar haciéndoles ver la necesidad de una meditación regular les dije que debían desempeñar sus obligaciones y actividades cotidianas en el espíritu de la meditación y si no hubiera un gurú externo deberían desarrollar las enseñanzas en su interior lamenté profundamente no disponer de más tiempo para dedicarme a ellos pero ahora mi presencia en Surman era necesaria y además urgente de más la